¿Cómo ves a Bragado hoy? ¿Qué cosas te preocupan? ¿Cómo ves la ciudad general? ¿El partido en Chino? Yo creo que ha habido, como en todos lados, una sobreoferta electoral y se ha descuidado muchísimas cosas. Hoy la salud, que para nosotros fue un esfuerzo donde el hospital municipal tenía lo que necesitaba y que jamás se descatimó esfuerzo económico para mantenerlo, porque mantener la salud a nivel del que nosotros le habíamos propuesto lleva muchos recursos y muchísimo esfuerzo, pero lo hemos tenido a la altura de las circunstancias, desde el punto de vista del suministro de medicamentos, de la atención diaria, que venía enhebrada con la atención de los CAP, de los Centros de Atención Primaria de Salud, donde teníamos todo cumplimentado, digamos, desde el punto de vista no solamente del arreglo y del inicio de los CAP, sino desde el punto de vista de la incorporación de material humano profesional en distintas áreas, para que cada uno de los asistentes de los barrios pudieran ser atendidos ahí sin tener que ir al hospital, y la entrega de medicamentos, hacíamos hasta los análisis, la recolección de sangre para llevarlos al laboratorio. El Bragado ha sido el primer lugar en el país donde se comenzó a hacer prótesis, digamos, o sea, teníamos una llegada general a cada uno de los habitantes de nuestro pueblo, y obviamente el hospital que nunca dejamos faltar nada, digamos, y hoy sin lugar a dudas está deteriorado, se ha caído, volvemos otra vez a los turnos quirométricos, a la falta de medicamentos, a la falta de atención, digamos, a no saber, digamos, quién es quién, digamos, y cómo se resuelven los temas de urgencia en el hospital, lo cual nos parece a nosotros que eso ha sido un punto claramente para discutir, se nos prometió que era una cuestión de voluntad política resolver el tema del tránsito y la seguridad, y sin fanatismo, estamos convencidos que estamos peor que antes, digamos, que ha quedado demostrado que no es una cuestión discursiva, sino una discusión, digamos, de trabajo y de conciencia y discusión de conciencia con la propia población, digamos, bueno, una ciudad que nosotros la vemos sucia en la mayoría de sus lugares, digamos, en el país ha habido una sobre oferta electoral, se ha hablado, me acuerdo que se hablaba en aquel momento, una oferta hacia los trabajadores municipales de llevar este sueldo 8, 7, 8 mil pesos, lo decía no solamente el candidato intendente, sino el candidato a la diputada nacional en su momento, y hoy está demostrado que del discurso al hecho hay un gran trecho, y que no es fácil cumplirlo, por el contrario, el último aumento salarial nuestro fue del 40%, sobre una inflación del 25% y lo que han dado ahora ha sido el 19, realmente al básico, ha sido el 19,70%, nunca han superado ese porcentaje frente a inflaciones como ha habido el año pasado del 40% y de este año, que sin lugar a duda van a rondar o superar el 25%, es decir, que me parece que hay muchas situaciones para discutir, digamos, en nuestra localidad. ¿Le dolió lo que pasó con el tema del edificio de neumatología, los dichos y todo lo que se generó en torno? ¿Cómo lo tomó? Porque usted fue, bajo su gestión, el gran impulsor de este proyecto. Mire, yo creo que cuando uno tiene que decir que no lo quiere, que no lo quiere habilitar, que no está dentro de sus planes, debe asumir la responsabilidad de decirlo y no buscar excusas, excusas como las que buscó la Ministra de Salud, lamentable su declaración. El primer edificio estaba a punto de ser inaugurado, para nuestra proyección de seguir en el gobierno, la fecha era marzo, porque nos quedaban muy pocas cosas para conectar, tenía que ver con el tema del nuevo lugar, digamos, del suministro de oxígeno líquido y aire comprimido, digamos, y terminar con el tema del tema central que era de ventilación y aire acondicionado. Después estaba toda la aparatología comprada, sus sillones, digamos, unos 30 sillones de camas para las madres, todo inmobiliario comprado y depositado en la municipalidad, con sus camas, su mesita luz, sus roperos, los tableros en cada una de las salas para suministrar, como decíamos, el oxígeno, el aire, digamos, todo lo que tiene que ver, digamos, con la preparación de un lugar especial para atención de niños y lo que era la media terapia de NEO, preparada también para atender los casos de urgencia, y lo que faltaba sin lugar a dudas es el otro sector, digamos, que tenía para nosotros, lo que habíamos adelantado, que era para la proyección de los próximos años. Creo que la desestimación de esto ha sido un error, un error, digamos, y una decisión política que no se han querido hacer cargo y entonces han buscado excusas, malas excusas, digamos, como el hecho de que con una ambulancia, yo les decía, con una, con dos o con un helicóptero no lo resuelve, porque todos sabemos, lo que hemos estado en la administración pública, que hemos tenido la responsabilidad de gobierno en la municipalidad de Bragado, que cuando usted pide una derivación, difícilmente la consiga, porque obviamente los hospitales públicos del Conurbano están abrotados y siempre caemos en los de Bragado, caemos en los servicios privados, en las pequeñas familias, porque el hospital provincial también está colapsado por la gente de Junín, que como no hay hospital municipal, lo usa el regional como municipal, con lo cual eso era una media verdad y las cosas que son media verdad son mentiras. Por lo tanto, digo, hubo una decisión política que mucho tiene que ver, a veces, con la presión de los sectores privados, que siempre nosotros, aún cuando empezamos a construir, fuimos presionados porque, obviamente, los que tienen el servicio de NEO, que es carísimo, digamos, presionaban para que nosotros no lo hicimos acá, porque tenía que ver con una cuestión, digamos, económica, y lo veían a nosotros como competidores dentro de la medicina en ese inicial, así que me parece que ha sido un error, que lo va a pagar Bragado otra vez, digamos, y sobre todo, hoy, la necesidad de saber dónde está toda esa parodología que hemos comprado, digamos, y me extraña mucho, porque cuando aquí se decide no hacerlo, obviamente, alguna sospecha que teníamos, en Chivicoy se ha abierto una especie de servicio de NEO, digamos, que nadie dice nada, pero a veces, también a nosotros nos ha dado la duda, siempre resignamos del progreso de Bragado en favor de Chivicoy o de Juninos, de alguna, digamos, y eso no nos impone nadie, eso es la dirigencia nuestra que resuelve siempre en desmedro de Bragado, que no está a tal altura de la circunstancia como tiene que pelear por los beneficios para nuestra población. Bueno, Aldo, realmente un gusto poder tenerte acá, charlar un poco y, bueno, conocer acerca de cómo se está trabajando de cara a una época importante, seguramente una elección importante en todos los niveles, y, bueno, agradecerte y, bueno, desearte a vos y a todos los tuyos, bueno, que tengan todos buenas elecciones y, bueno, que este tiempo lo puedan transitar de la mejor manera, digo, ya estás acostumbrado, ¿cuánto tardaste en acostumbrarte? Porque imaginamos que vivir en una dinámica diaria cuando eras intendente a luego bajar un poco, ¿te costó? ¿Cómo lo fuiste? No, yo decía, me ha costado y me cuesta acostumbrarse, digamos, a tener tiempo libre, digamos, que nos cuesta saberlo rehusar, digamos, no es lo mismo pasar del día al día, de tener gente en el despacho y venirse a su casa y tener ya en la casa también gente esperando ir al supermercado y siempre alguna cola tratando de preguntarles cosas cuando lo ven, digamos, el hecho de andar en la calle yo todos los días metemos las obras, un contacto directo con la gente, algo grito, una cosa, cómo anda y que necesito esto, necesito aquello, trabajar ahí en una presión diaria, digamos, constante, digamos, cuerpo a cuerpo, desactivar eso cuesta, no ha costado y todavía cuesta, uno se prepara de una manera y después no sabe qué hacer con el tiempo, esto es así. Pero bueno, aquí estamos, otra vez trabajando por nuestra comunidad y sobre todo, decía, haciéndole esfuerzo porque sabemos que es necesario esta elección, puede ser el inicio de un quiebre o terminamos con las políticas neoliberales o se instala en Argentina definitivamente un nuevo proceso neoliberal en Argentina que lo vamos a sufrir y que seguramente va a ser peor que lo que terminamos en el 2001.